Algo curioso me sucedió, algo que está de moda, tiene que ver con la inflación, tiene que ver contigo, al ponerme a analizar, porque no doy una, he encontrado la razón, es tu corazón. Cariño, inflacionario, amor, estacionario, las otras que yo he amado, cariños que se han enfriado, pero contigo, amiga, es como la inflación, cariño, inflacionario, amor, estacionario. Crece y aumenta mi amor por ti, es como la inflación, sube y sube esta pasión, es como mi canción, una fuerte atracción, yo sentí por ti, hoy parece obsesión, por tu corazón. Cariño, inflacionario, amor, estacionario, las otras que yo he amado, cariños que se han enfriado, pero contigo, amiga, es como la inflación, cariño, inflacionario, amor, estacionario. Cariño, inflacionario, amor, estacionario, las otras que yo he amado, cariños que se han enfriado, 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 car